Se avisten que estoy suelta como gaveteo Popeta Productions presenta La telenovela que todo Puerto Rico espera La Gobe Suelta como gavete Se avisten que estoy suelta como gaveteo La próxima vez que vengas Te voy a hacer unos tis que te va a quedar el pello Cierra los ojos Cierra los ojos Ay, disculpame Hello Sí, chichito, nena Sí, soy Jenny Ay, nena, ¿cómo tú estás? Para las uñas ¿Cuándo? ¿Mañana? Déjame ver, déjame ver la agenda, a ver cómo está Sí, nena, si esto está a la... Sí, mira, para las 10 de la mañana te puedo apuntar ¿Qué tipo de uñas te vas a hacer? Pues mira, pues están las de gelatina Orgánica Acrílica Postiza Y las uñas paja Nena, que tú no sabes lo que son las uñas para rascarte el culantro Aceite y ajo y más nada porque lo daña Pues te dejo que llegue Bye Te espero mañana, nena, a la 10 Hola, Jenny, buen día ¿Buen día? ¿Tú crees que estos son horas de llegar? Serán buenas noches Mira, esa muchacha llevo una hora esperándote en tu silla, ¿ya? Ay, I'm sorry Siempre con una excusa ¿Ahora cuál es la excusa de hoy para llegar a trabajar aquí? Ay, ay, tú no lo vas a creer, tú no lo vas a creer, tú no lo vas a creer Es que tuve un sueño anoche Que no me quería levantar de la cama Tuve un sueño ¿Y con quién soñaste? Con mi papi, con Rosselló Nena, Rosselló Eso no fue un sueño Eso fue una pesadilla Ay, tú lo dices Porque tú no soportas a Rosselló Y porque tú eres popular Pero déjame decirte una cosa Entérate bien, mamá Rosselló, vuelve Vuelve, eso lo está diciendo todo el mundo en las noticias Vuelve, vuelve ¿Y vuelve para qué? Para poner este país como tiene que ser A volver a poner las cosas donde tenían que estar Porque déjame decirte que cuando ese hombre vuelva Y ese hombre era un hombre ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Bueno, la economía de qué país se va a poner a andar de nuevo No, no Si él no tiene que treparse Si desde que anunciaron que Rosselló volvía La economía está corriendo ya ¿De dónde ves? La gente se va corriendo a poner rejas A comprar cajas fuertes Y a cambiar las cejaduras a las puertas Para que no venga a robarse lo poco que le dejó al pueblo, ¿ok? Ay, lo poco que le dejó al pueblo ¿Y Sila qué? ¿Qué ha hecho Sila en estos dos años? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? No me hables mal de Sila Es que no ha hecho nada No ha hecho absolutamente nada más Ni siquiera ha querido recibir a Chemo Pues claro, con la de Baja que le dejaron ustedes los PNP ¿Qué tú crees que ella puede hacer? ¿Qué tú crees que ella puede hacer? Bendito, ella lo que ha hecho es sufrir ¡Sufrir! Sí, sufrir, sufrir Por eso es que tiene esa cara así Como amarga, como arrebilla Como si tuviese chupado un limón agrílico así ¡Ya qué linda! Mira que le hable tu boca y no tu envidia Mira Mira qué linda ¡Mírala qué linda! Mira qué gobernadora más linda, popular Que tenemos nosotros aquí en este país Y aquí será el mundo entero Tener una gobernadora o una presidenta así de bella Como es ella Mira qué linda Sufre, mira qué linda Ah, mira qué linda Jenny, te voy a hacer una pregunta con todo el corazón ¿De verdad no eres popular? Pues claro, lo sabes tú que soy popular De esclavo pasado Pues deberías estar un poquito más actualizada Porque esa no es la foto de tu gran, muy bella gobernadora Que está actualizada Déjame decir que hay una foto nueva y no es esa Perdóname, esa me la enviaron del Comité Popular a mí ¿Cómo que esa no es la nueva? Perdóname, pues te engañaron de tu Comité Popular Porque la nueva no es esa, la verdad ¿Y cuál es? ¿Y cuál es la nueva? Esa ya, mira mamá Esta es la nueva foto de tu joven Que falta de respeto Tú eres como todos los PNP Que son unos corruptos y unos sucios A ti deberían meterte en presa con Víctor Fajardo, ¿sabes? Porque una foto así de la gobernadora Es una falta de respeto A la primer mandatario de este país Uy, que se ha ido a robar Que todos los PNP son iguales Pero se van a chavar Porque ya, ya Con todo el trabajo que ha hecho durante estos dos años Más ahora que el amor ha tocado su puerta Ella va pa'lante Y va a enderezar este país Sabe, no va a enderezar Ay, Jenny Hatch Mira Mami, ¿en qué mundo tú vives? ¿Cómo que en qué mundo yo vivo? ¿Tú no te enteraste ya que lo de la Gobe Y lo de Cantero Fraud no va? ¿Cómo que no va? Estarás tú loca, no es la verdad Ay, lo que estás tú Que no lees los periódicos de este país Mira, mami Sira dice Cantero solo es un amigo Así que no va al romance De que la nación escrita dice que no existe Ni ha existido relación oficial o formal entre ellos En tus sueños, cacahita O sea que no va No Ay, yo que me vi en esa boda Más grande que la de Maggie Dayana Era un bizcocho bien alto Así como en el Paisay Building Eso no va Mira, mami Déjame decirte una cosa Usted tiene una imaginación Que yo de verdad Le voy a dar todo mi respeto Déjame decirte Con esa imaginación que tú tienes Te deberías ir a escribir novelas Mandárselas a Telemundo Para que cuando termine ahora el clon Pongan la novela escrita por Jenny Así como si fuera Es una novela Que todo Puerto Rico quiere que sea cierta El amor de ella con Cantero Yo me la imaginaba ya Esa novela que yo tenía en mi mente Así, ella Ay, bien chula Ahí En el cine Ella estaba allí sentada Viendo esa gran producción Chicago Y entonces Ay, avanza papi Para que no te pierdas la película Que está buenísima Silita, ¿cómo va? ¿Cómo empezó? Ay, me encanta Esa nena La Catherine Zeta Jones Qué buena actriz Mira qué linda Ay, mira qué linda esta nena también Mandándome a callar Qué dulce, ¿verdad? Oye, tú sabes que esa película Está nominada para 13 Oscars Eso es una joya de la cinematografía Ojalá que se los gane Porque me encanta Qué pieza, qué joya Qué obra de arte Mira lo que traje, mira Pero yo quería para mí también Tú compraste para ti solito Pero es que este es tuyo Y es mío Porque de ahora en adelante Tú y yo somos uno solo Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Ay, cantero Tú eres una cantera De amor y de romance Tú eres tan dulce, pay Abre la boquita Ay, ponmele en la puntita Te quiero echar en la boquita Ay, échamelo ahí Ay, ay, ay Acuco, acuco Acuco, acuco Como una serpientita, ¿no? Ahora ven Ven tú para acá y Cómeme la palomita blanca Mmm Palomita blanca Acuco Y el piquito azul Acuco Acuco Acu Así te rosa los Te hace cosquillitas Ay, te hace cosquillitas Mmm Qué rico Por poco me comen los deditos ¿Quiere que fresquito? Pero solamente tienes un solo sorbeto Es que te dije ya que lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Entonces eso significa que si yo quiero probar Del néctar de tus labios me tengo que llegar al mismo sorbeto que tú no sigas no sigas que me estás visitando no sigas me estás calentando me estás encendiendo el juego popular que tengo por dentro no sigas mira si tú quieres probar el néctar de mis labios prueba lo directo la prensa que es bueno que está la prensa porque es el momento que todo el pueblo de puerto rico se entere que yo soy una mujer feliz que estoy enamorada de este macho que está aquí que lo quiero para mí que yo estoy soltera igual que él solterito hizo un compromiso y este va a ser el hombre que va a ocupar el lugar del primer caballero en este país porque yo lo quiero y porque yo quiero que todo el mundo sepa que hay can fly ay nena tu novela está buenísima pero déjame decirte una cosa en tu mente que eres popular pues ok yo te acepto esa pero la mía en mi mente pnp es mucho mejor que la tuya mi novela es mucho lo mejor mira yo me imagino a la gobernadora en el cine y entonces ella qué porquería de película mismo verdad eso no sirve mira mira esa actuación es que es floja yo creo que son extras que te lo pusieron a actuar ahí mira ven acá una cosa quien te dijo a ti que esa película de porquería era buena eso no sirve mira que lenta que es floja que eso suene mala esa mujer tanca sin cuero ahí si la película es una joya de la cinematografía está nominada para 13 para 13 óscar yo quería a ver ya quichan yo no quería ver esa porquería ay bendito también ese chavo mira mi hija a mí me parece que tú estás un poquito desubicada tú estás mandando a callar a la primera mandataria de este país así que mejor te metes esa lengua dentro de la boca carne puerca y te lavas esa lengua con jabón a mí no te vuelvas a dirigir a los calles que la guante te lo vamos de aquí yo no quiero estar aquí va dame mi popón este poco ni este refresco es mío como que es tuyo yo te dije que yo quería uno para mí solamente pude comprar uno si con los árbitros que tú has puesto esto está primitivo esto no se puede comprar apuesta prepara porque más árbitros voy a meter porque tengo que cuadrar el presupuesto anual así que mira tranquilízate no me puedo tranquilizar yo no vine aquí para aguantar tus pelas además vine a hacerte un favor me dice acompáñame al cine para que hablen de mí para que se crean que tú y yo estamos saliendo porque estás asustada desde que roselló dijo que volvía me bajan la actitud yo no estoy ningún asustado por ningún roselló porque yo lo que necesito es un poco de promoción yo soy una persona que tiene que ser mercadeada y si no lo hacen por mí lo tengo que hacer yo así que si pesquera y no sé yo siempre está en la prensa yo también tengo que estar porque yo soy la primera mandataria yo quiero estar en la primera palabra más de tipo que yo tengo ganas de irme a la disco yo quiero pedir que te calle tu madre a ver la boca para que te lo voy a engañar era vámonos para compostela a comer a ver si los de la prensa lo que allí y nos sacan las fotos que tú quieres vamos para compostela no no voy a ningún compostela que yo me quiero ir a perrear a perrear a moverla moverla que la tengo llena de vamos 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 y la lo que tú querías la promoción mira yo creo que eso son la gente de la prensa que llega la prensa verdad ahora es que esto se pone bueno cantero vámonos para la disco a perrear lo no 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 seенты la catra se convierte en fiera y no por eso soy una cualquiera pero yo tengo una viso sea como sea me tienes entusado no ser la primera a todos los cantes le dedico a estas letras a vos con el que nos llaman tu espera y cuando no estamos los que ellos esperan y si nos sacamos entonces nos pelea Dale pa, perrea, 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 cantero, perrea, 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 perrea ¿Qué es eso de perrea, Sila? ¿Qué te pasa a ti? Tú no dejes el canal de videos musicales, Rodrigo Canaverta Tra, 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 tra Mira, esta es Gloria, que está pega, que está pega Escucha como dice Duro, duro, que se pare, que se pare Que se pare, que se pare, que se pare, la corrupción Mira, mira quién está a ti, Tego Calderón Hola, mamá Pero no pares, sigue, sigue, dime Tego Calderón, hijo, decíla, Calderón No te detengas, ahora sigue, por favor, Susi, sigue ¿Quieres saber la verdad? Claro, tú quieres saber la verdad Sí Claro, pues, todo el mundo quiere saber la verdad Pues no se puede perder el próximo capítulo de la telenovela La Gobi Suelta como gavete